¿Qué es la unidad teórica 2? La unidad teórica está estructurada en lo que es fondeo, elementos que vamos a utilizar para realizar esta maniobra, armamento necesario, así como molinete y línea de fondeo y vamos a hablar del amarre y por último daremos una breve explicación, unas nociones sobre la caballería y los nudos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!